Música Chavalote, chavalote, tenemos una misión ¿Qué misión? Robar la lotería en Martín del Río, que siempre toca Sorrente, Sorrente, ya estoy preparado para hacer la pistola Ya está preparado, chavalote, ya está preparado No sé yo, no sé yo, no veo yo muy claro, no Sí Me cago en Dios, la cara ha liado, Torrente, la cara ha liado ¡Madre! ¡Ay, la cara ha liado! ¡Ay, la cara ha liado! ¡Ay, el dorito! ¡Ay, el dorito bravo! ¡Tiene botines y no va descaso! ¡La gloria de mi tío, Torrente, que es la policía, que está en medio de la carretera! ¡Tranquilo, chavalote, tranquilo! ¡Déjate a controlado! ¡Ahí están ahí delante, ahí! ¡Ay, mi teniente, cuidado, cuidado, que ese coche viene muy deprisa! ¡Tranquilo, justo! ¡Está todo controlado! ¡Ay, cuidado, mi teniente, que ese coche parece que viene muy deprisa! ¡Ay, Torrente, ay! ¡Que nos da para! ¡Ay, Torrente, ay, para! ¡Ay, tu coche! ¡Ay, tu coche! ¡Ay, mi teniente, qué hacía yo! ¡Tan de vol, ¡tan de vol, Torrente, que le han pillado, ¡me la han pillado! ¡Ay, mi teniente! ¿Cómo está? ¿Qué tal está, mi teniente? ¡Cabrani! ¡Cabrani! No os preocupéis, no os preocupéis la que hemos liado, que hay mucho huele a decir, no os preocupéis. Chaval, si esto sale bien, os llevéis un kilo. ¿Y a Jordi? A Jordi de Salón, que se nos entera. Mira, torrente, ahí va el de la lutería. Venga, chavales, pues vamos a seguir. Venga, chavales, pues vamos a seguir. ¡Lotería de la maña, si te toca tapaña! ¿Y si no? ¿Tapaña, oye? Mira qué chica más guapa. Hola, guapa. ¿Qué te doy? ¿Una lista? Venga, pues toma. Esto te va a dar mucha suerte. Las que usted tiene, morena. Vale, suerte. Guapos, queréis lotería. Torrente, me quitamos la lotería. Guapos, ¿quereis lotería? Tengo un gatito legrón que necesita, gente. Va, ya, 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 ya. Dejas oler un poquito. ¿Oler tú? ¿Dónde están mis bragas? ¡Mis bragas! ¡Se han desaparecido mis bragas! ¡Váis, vais, vais! ¡Las bragas! ¡Venga, chavales! Vamos a entrenar un poco que estamos un poco bajos de forma. ¡Venga, va! ¡Con ganas! ¡Venga, venga! ¡Va! ¡Y pa, pa! ¡Venga, Torito! ¡Ay, Torito guapo! ¡Viene botines! ¡Y no va descalzo! ¡Vamos, hombre! ¡Que nos bajen dichos malos! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Que vienen los maderos! ¡Os creéis todo! ¡Si nos bajen! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Que no salga nadie que han secuestrado al ayuntamiento. Y que son muy peligrosos. Y que son muy peligrosos. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Vale. ¿Ya usted ha quitado la mañana? Sí, es que me ha dicho que está mi tía jugada y voy a ver qué pasa. ¿Su tía? Sí, mi tía, es la limpiadora del ayuntamiento. Torrente, voy a ver si hay algo en el ruido. Suba, suba. ¿Qué es? Hay un fantasma allí. ¿Es el fantasma o qué? ¿Es el fantasma o qué? No, hay un fantasma. ¿Qué es el fantasma? ¡Tira, tira! Coño. ¿Qué ha pasado? ¿Y ahora quién cómo le va a limpiar esto? Vale, ¿qué tiene que borrar? Venga, tú, el maletín. Trae el maletín, hombre. Trae el maletín, hostia. Un año, un año lo compro. Otro, me lo pierdo. Y ahora me lo robas. Te decían que salga el trancador. ¿Dónde está la lotería, chavate? He repartido por el pueblo. Venga, entra ya. ¡Vamos! 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 ¿Quiero que me traigan la lotería o me cargo a la calle? ¡Ay, mi teniente! Yo llamaría negociador. Tenemos el mejor. Si fuera uno, reventaría. ¡Vamos! 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 ¿Quién es este guaperas? Soy el zorro. Y yo soy repte. ¡Vengo a negociar! ¿Qué quieres? ¿Quieres negociar? Pues que cante el zari. Que tranquilos y no lo provoquen. Ese toro bonito ya nació pa' sementar. La maquilla lo sigue y no lo dejan descansar. Y además de bravura tiene pinta de Don Juan. ¡Vaya torito! ¡Vaya torito guapo! ¡Vaya torito guapo! ¡Vaya torito guapo! ¡Vaya torito! ¡Vaya torito guapo! ¡Ay torito! ¡Está todo controlado! ¡Tira todos pa' dentro! ¡Todos pa' dentro! ¡Chavalote! O me traes toda lotería o me cargo al alcalde. ¡Cárgatelo, cárgatelo! ¡Cárgatelo! ¡Viva! ¡Viva! ¡No! ¡La lotería no! ¡Aquí falta lotería! Lotería alemana, si te tocas, te apaña, y si no, te apaño yo, que miedo, a la cascala la lotería, muy bien chavalote, quiere estar la lotera también, vais, 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 queremos un coche 4x4 en 10 minutos, dale, salga al coche, venga, una señora alcalde, venga, venga, queь arriba, sube. ¡Ah! ¡Ah! ¡A levantar! Por eso, por eso Por la gloria de mi tío Chiquito ¿Este? ¿Esto ha sido un sueño? ¡Un sueño! ¡Un sueño!